Bienvenidos al sorteo 6015, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 22 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante son más de 34 mil millones en premios. Sorteo 6015, Cafeterito Noche, aquí les anuncio el número ganador, 7570, lo verificamos juntos, gana el número 7570, número ganador, delegado confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Risaralda, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.